Bendiciones y dice el mensaje de hoy, tu canasta familiar será bendita nos dice Dios y leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el libro de Deuteronomio capítulo 28 versículo 5. Tu canasta y tu tazón de amasar serán benditas dice el Señor por su palabra, este versículo nos recuerda que Dios se interesa profundamente por nuestras necesidades diarias y materiales, nos asegura que Él proveerá abundantemente para nosotros y nuestra familia, la canasta familiar simboliza el sustento y la provisión que necesitamos para vivir. Al reconocer que Dios bendice nuestra canasta, entendemos que Él es la fuente de toda provisión y que su deseo es que vivamos en abundancia, no solo en lo material, sino también en lo espiritual y emocional. Esta promesa nos invita a confiar en la fidelidad de Dios, sabiendo que Él es un Padre amoroso que cuida de sus hijos, nos anima a ser agradecidos y a depender de Él en todo momento. Reconociendo que nuestras bendiciones vienen de su mano, en respuesta podemos vivir con generosidad compartiendo nuestras bendiciones con los demás y mostrando así el amor de Dios en el mundo que nos rodea. Ahí donde estás, inclina tu rostro y cierra tus ojos y le decimos a ese Dios, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, te agradecemos por tu bondad y fidelidad y por la promesa de bendecir nuestra canasta familiar. Hoy nos presentamos ante ti, confiando en que tú provees para todas nuestras necesidades. Señor, te pedimos que bendigas nuestro hogar con abundancia y que nunca falte el pan en nuestra mesa. Llena nuestra despensa con tu amor y provisión divina para que podamos vivir con tranquilidad y paz. Espíritu Santo, ayúdanos a confiar en tus promesas y a depender de ti en cada circunstancia. Enséñanos a ser agradecidos por cada bendición que recibimos y a ser generosos con aquellos que necesitan de nuestra ayuda. Que nuestras vidas sean un testimonio de tu amor y fidelidad y que a través de nosotros otros puedan ver tu mano providente. En el nombre de Jesús, soy el capellán Rocky Rodríguez de la iglesia de los 400 Valiente David, en el devosional mi primera oración. Amén, amén y amén.